Música Venga, venga Mutilla, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vada Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Oh sea! Hostia, allí ¡Venga Chuli! ¡Apoya! ¡Apoya Chuli! ¡Venga Chuli! ¡Apoya Chuli! ¡Sigue! 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 ¡Apoya Chuli! ¡Apoya Chuli! ¡Apoya Chuli! ¡Muchas gracias! 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 Sente, voy a igual. Andú. Andú. No te olvides de tener una frente a usted. ¡Mirror! 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 ¡Gracias! ¡Sinélite! Gol, maldito ¡Venga, voy a muy tricón! ¡Venga, voy a muy tricón! ¡Uuuuh! ¡Oye, oye, 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 por favor, no me delatas ¡Eh! ¡Yo, lo he capellado! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, venga! Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Gol! 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 ¡Vale! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias!